¿Por qué existe la iglesia? Existe una bonita historia para contestar esta pregunta. Un niño quería hacer a su papá feliz. Quería comprarle un regalo, pero no tenía nada de dinero. Así que acudió a su papá y le pidió algunas monedas. Y le pidió algunas monedas. El regalo estaba en la ciudad. Y no podía ir él solo. De nuevo pidió ayuda a su padre. Cuando llegaron a la tienda se dio cuenta que el regalo estaba colocado en la parte alta del estante. Y su papá tuvo que levantarlo. Y lo mismo pasó en la caja registradora. Al regresar a casa el hijo sonriente y orgulloso le entregó a su papá el regalo. Linda historia sobre un niño que quería dar un regalo. El padre tuvo que acompañar y ayudar a su hijo en cada paso y fue quien pagó por todo. Si el padre hubiera hecho todo el mismo, el resultado no hubiera sido igual. Ya que en el modo en que esto pasó, el padre de hecho solo hizo posible que el hijo hiciera lo que quería hacer. Darle un regalo a papá. Esta historia ilustra cómo Dios se relaciona con nosotros. Dios no necesita al hombre. Pero Dios permite que el hombre comparta la gracia de participar en su obra. Y esto demuestra la grandiosidad de Dios. El hombre no se mantiene en una dependencia completamente inactiva, sino que está equipado con el poder para hacer el bien. Esta es exactamente la razón por la cual existe la iglesia. Dios no necesita a la iglesia. Pero él la estableció y quiso a la iglesia para que a través de ella, nosotros nos convirtamos en seres activos de su obra divina de salvación. De esta manera, el hombre, que a través de sus pecados causa dolor al mundo, ahora tiene el poder para traer sanación y compartir la obra redentora de Dios. El hombre caído de alguna manera es rehabilitado. En la iglesia, puede vivir como una nueva creación. Así que en resumen, podemos decir, Dios no necesita una iglesia, pero nosotros sí necesitamos a la iglesia. Y por eso es que se nos dio una, para nuestra salvación.